Imaginan ustedes que entran en un hospital y que salen operados sin que realmente lo necesitaran. Bueno, pues ha pasado Eduardo Siles en Zaragoza. Cuéntanos. Pues Andra, lo que ha ocurrido es que a un hombre le han operado del corazón porque confundieron sus pruebas con las de otro paciente que había sufrido un infarto. Recibirá 475 euros de indemnización. Lo ven en la pantalla. El año pasado más de 14.000 personas denunciaron haber sido víctimas de una negligencia médica. Casos como el de Desiré, esta chica a la que amputaron una pierna, o el bebé que sufrió una parálisis cerebral durante el parto. Ese caso, de hecho, ha supuesto hasta la fecha la mayor indemnización de la historia de España con 3,3 millones de euros. Y ahora, otra sorpresa. Van a verla. Que se llevó un padre en Cartagena. Aparecía en los informes médicos, fíjense, como padre conflictivo en redes sociales. Estuvo explicando en una red social que para realizar una analítica, su hijo, el personal de urgencias, había consultado un tutorial en Internet. Te pido una...